Me llama la atención el logotipo del loco en las camisetas de Leasso. Ante la falta de ayudas, Loquillo ha decidido patrocinar al equipo de su hijo. Yo venía en concreto a saludar... Hola, tú debes ser Cayo, claro. Vamos, indescriptible el parecido que tienes con tu padre. ¿Qué tal, Cayo? Bien. Oye, tengo que preguntar una cosa. ¿A ti te hace gracia que venga a verme tu padre? ¿O prefieres esos fines de semana que tú tienes partido y él está tocando en algún sitio lejos? Me da igual. ¿No te importa? Te quiero que venga a verme. ¿Ah, sí? ¿No te hace presión la figura de tu padre? Nada. Desde la grada, en absoluto, ¿eh? Oye, pero luego te dicen que has algo. A veces, a veces. ¿Tú de vez en cuando sigues entrenando, sigues echando algo? Yo sí, total, yo sí. ¿Sí, eh? Yo cada mes juego un partido, sobre todo con un amigo mío, que es Ruchez Teller, que me lleva siempre, cuando no es con la selección del Barça, me lleva con la selección de veteranos, Muviedro, etc. Cada mes suelo jugar un partido, sí. Bueno, vente para acá, vente para acá. ¿A quién se anima a romper un poquito el hielo con un tiro? ¿Qué tal tú, que ya es que estás caliente? ¿Sí? Lorenzo, ¿tú te falta un pase veterano? Sí, me vendría bien. Te vendría bien, ¿no? Me vendría bien un pase veterano. ¿Tú crees que pasaré por un miembro de un equipo de cadete? Joder, si me llega a las rodillas. Sí, bueno, es que los cadetes son muy grandes. Bueno, oye. Estás cerca, ¿eh? Estás cerca. La camisa que me tira. Bueno, y tras calentar un poquito con esta cuestión de los tiros libres, he pensado en hacer una pequeña pachanguita. Entonces, está por un lado los Sanz, que hagáis equipo, que ya os conocéis desde hace tiempo, pues yo creo que estaréis bien compenetrados. Y yo, que no es que tenga precisamente una gran experiencia en el mundo del baloncesto, me llamo un amiguete, que algo mejor que yo juega. Se llama David. ¿David? Hola, David. ¿Qué tal? David, encantado. Bienvenido. Bueno. Qué buena, tío. Cayo. Cayo. David. Bueno, David Oblas hace suspiritos con el básquet, hace alguna cosita. Entonces, yo creo que con su ayuda esto va a estar medianamente equilibrado. Ya veo. Medianamente equilibrado. Por cierto... Nunca se sabe, ¿eh? Bueno, ¿tan malo crees que voy a ser? No, no, hombre. Yo lo voy a intentar, lo voy a intentar. Pero dicen que la educación en edades superiores, pues ya es más complicado. Lo vamos a intentar. Entonces, ya bueno, viejo. No, 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 ni mucho menos. ¿Cuántos tienes tú, David? Yo, 32. 32. Yo tengo... ¿Alguno más? Por cierto, no sé si tenías ya el gusto de conocer loquillo. Es más, te voy a decir una cosa. Cuéntame. Yo he estado andado por teléfono ahora, porque yo sabía que vengo aquí y... Es que tú no sabías nada, claro. No te lo hemos querido decir. Estaba andando con mi madre y me ha dicho... Dile, por favor, que es uno de mis ídolos, que pienso como él, que siempre me ha gustado. Así que mi madre es fan auténtica de loquillo. Así que, ¿cómo no lo voy a conocer? ¿Cómo no lo voy a conocer? Bueno, ¿qué te parece? Tú que precisamente, fíjate que le hemos hecho una pequeña trampa. Le preguntamos a Cayo, ¿tú eres del Barça como tu padre o eres del Guipuzco Basquet? Es de casa. Yo ya te he dicho que lo he visto más de una vez en el campo y animando, ¿eh? No, no, es lo típico que está, no lo va animando. Con su tupé y eso, y con su querido padre. ¡Esta, qué buena! Te lo has crecido, ¿eh? La última vez que te recuerdo eres más joven. ¿Cuánto mides, Cayo? Un 86. Un 86. ¿Y tienes? 15. 15 años. No, todavía te queda un poquito. A ver si llegas a los dos metros, hombre. Vamos a ver qué imagen damos aquí en el local habitual de trabiento de Leaso. Bueno, la imagen es tuya, yo creo que la voy a dar buena. Yo, sí, no has tenido que hacer adecuado. Y en cambio, como ves, cuido más estas cosas. Sí, te veo muy preparado. No, 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 no. David, te diría tantas cosas, pero... Toma aire, toma aire. Ahora mismo, mostrarte. Como ves, me he emocionado. Está muy bien, está muy bien. Te he metido a una. Has competido, ¿eh? He hecho lo que he podido. Un par de pérdidas, pero me gusta, me gusta. Y él, muy valiente. He perdió. Cuando he recibido el golpe, la sé que no mantiene. No, 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 está chungado. He perdido cuatro dedos entre este capítulo. Es que es de esta parte. No, eso es lo más adecuado. No tenía mis crocs de competición. David, muchísimas gracias. David Oblas. Un placer, chavales. Un aplauso para David. Un placer tenerlo aquí. Igual tú y yo nos vamos a un misostar o algo más. Bueno, o no. Qué barbaridad. O te llevo a otro sitio. Vamos a otro sitio. Eso es lo mejor. Puedes ver a tú, chaval, mientras se cambia. Muy bien. Tú y yo nos aplacamos el desfibrilador en el pecho dos veces. Y ahora estamos. Chicos, muchas gracias. Vamos.